Para el afiliado realmente de la obra social, es algo que veníamos buscando hace bastante tiempo, creo que se dio ahora, y es un beneficio que realmente la gente de Torwin, a que el afiliado lo necesitaba, como decía la Presidenta, el traslado a veces para la compra de medicamentos son de 100 kilómetros para cada lado y se boom. Y a veces con encontrarse con las falencias que existían, que también lo comentaba, con respecto a la prestación del servicio, bueno, era inconveniente bastante grande. Teníamos conversaciones con el farmacéutico, realmente decía tiempo, pero no habíamos podido lograr el objetivo que se logró hoy, así que yo creo que es un beneficio muy importante para el afiliado de Torwin. En cuanto a las gestiones, bueno, ha sido bastante tedioso realizarlas, digo, la Gobernadora destacaba su gestión en ello, en obras, en servicios también, ¿cómo está la situación en Torwin en general? Mirá, lo que es el tema ahora yo creo que viene bien, está todo muy encaminado, estamos con obras importantes, que como decía la Gobernadora, si querés te hablo de obras realmente, pero lo que planteaba también era la obra y la construcción del edificio, de la obra social que tiene el terreno en Torwin y bueno, esperemos que a futuro, el año que viene, hablábamos con Margarita, se pueda llegar a encarar ese edificio con acompañamiento también del municipio. En cuanto a la asistencia de los afiliados, en cuanto a la situación sanitaria, ¿cómo está esa estructura también? Mirá, la asistencia siempre nosotros trabajamos y gestionamos fuertemente con respecto a lo que es la asistencia, sabemos que hay una construcción del sector asistencial, llegar al afiliado y a la sociedad en su conjunto lo más rápido posible y lograr que se siga manteniendo la gestión con la Gobernadora a partir de gestiones a nivel nacional para el logro de ese objetivo.